Y yo dije, guay, pero verdaderamente como cristianos llegamos a muchos momentos donde nos sentimos ya abatidos, cansados. Y decidí buscarla en el diccionario a ver cuál era exactamente la definición de abatido. Y nos dice que ha perdido el ánimo, la fuerza o la energía. Y yo me enfoqué en que ha perdido el ánimo, porque como cristiano eso es lo que luchamos, es perder el ánimo, de seguir luchando, seguir en el camino recto, de pelear, aunque estemos peleando nuestras circunstancias, a veces sentimos que viene problema tras problema, prueba tras prueba, y solo es como que uno nunca sale a las circunstancias negativas. Y uno siente que ya no puede más. Yo como he sido líder anteriormente y todavía lo soy aquí, le puedo decir que nosotros como líderes a veces llegamos a un momento que hemos sentido que tenemos muchas responsabilidades. O sea, lo de la iglesia, nuestra familia, el hogar, nuestro trabajo, y muchas cosas se van amontonando y amontonando, y llega un momento que uno dice, ya no puedo, tengo demasiado en mi mano y no puedo más. Y uno llega a ese momento que uno se pregunta, ¿cuántas veces voy a seguir luchando con lo mismo? ¿Cuántas veces voy a pasar por el mismo problema? ¿Ves? Yo le puedo contar de yo personalmente. Yo sufría de que yo siempre, cada vez que pasaba por una circunstancia, un problema, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué otra vez estoy pasando lo mismo? Siento que mi familia no está unida. Siento que solo soy una decepción para mis padres. Siento que en la iglesia, todo lo que yo hago, no veo resultados. No puedo más. Y solo miraba que se me seguía aumentando y aumentando un dolor y un sufrimiento en mi corazón, porque yo decía, Señor, yo quiero trabajar por ti. Yo quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer, pero con tantas cargas. ¿Cómo? ¿Ves? En esos momentos uno está abatido. Y yo me encerraba, llegó un momento donde yo estaba pasando un problema con mi familia. Mis hermanos no me hablaban. Le mandaban mensajes por teléfono, los llamaban, no me contestaban. Y eso era causar, para eso, el que yo estuviera peleada con mis hermanos, por algo tan sencillo, causó que entre yo y mis padres también hubiera una sustancia. Porque ellos decían, no nos vamos a meter en los problemas de ustedes. Ustedes son adultos y lo tienen que resolver ustedes. Así que no vamos a tomar ni el lado tuyo ni el de él. Y yo decía, pero es que ni me han escuchado. No me oyen, no quieren ni sentarse a darme la oportunidad de yo explicarme. Es que no tenemos que escuchar nada. Tú tienes que arreglarte con tu hermano. Pero ¿cómo? Le decía yo. Si él me responde las llamadas, ¿qué voy a hacer? Ora. Y yo, ora. Qué bonito suena, ¿no? Ora. Y uno cansado de orar ya por el mismo problema. No sé si a usted le ha pasado. Vete, sienta bien. Vete. 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 Perdón. No sé si a usted le ha pasado que ha llegado a un momento que tú sientes que has orado y orado. Por el mismo problema o la misma circunstancia. Y se siente que nunca le llega la respuesta. O que nunca puede sentir que se ha resolvido la situación. Y yo me encerraba. Llegó un momento que ya yo no podía ni aguantar más el dolor de que mi familia estuviera tan desunida. Y entonces yo dormía mis niños y me encerraba en mi clóset. Donde yo pensaba que mi esposo no me escuchaba llorar. Y ahí en la oscuridad, porque ni prendía la luz, sino que me sentaba en el piso a llorar. Le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pasar este sufrimiento? Pero lo que yo tuve que aprender es... Y le voy a leer el versículo para probárselo. Es que Dios no nos da nada que nosotros no podamos llevar. No nos da carga que nosotros no podamos llevar. En primera de Corintios 10.13 nos dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En esos momentos que yo estaba encerrada en mi clóset llorando, orando, pidiéndole a Dios quebrantada, diciéndole, me siento el corazón en pedazos. No sé qué más hacer. Revelame la forma de yo poder comunicarme con mi hermano para arreglar esto. Pero lo que yo tenía que aprender es que ese era un proceso que yo tenía que pasar. Era un proceso que yo tenía que aprender a someterme a Dios. Es bonito decir, oh sí, yo entregué mi vida a Cristo. Sí, yo confío en Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las luchas, nos atribulamos, nos afligimos, nos desesperamos. Y en esos momentos es que verdaderamente estás probando tu fe, verdaderamente entregaste tu vida. De verdad confías en el Señor, porque si en ese momento estás confiado, entonces no hay que estar ni desesperados, ni quebrantados. Y ahí es que uno tiene que mirar a ver dónde uno va a confiar. ¿Va a confiar en sus propias fuerzas o va a confiar en el Dios que tú dices que sirves? Es porque nosotros a veces en nuestros propios sentimientos somos como una persona en una piscina que nos estamos ahogando y no podemos nadar ni podemos pisar abajo para poder pararnos. Y estamos ahogando, nos estamos ahogando. Y en esa desesperación que nos vamos a ahogar, estamos así. Y alguien viene y nos tira una salvavida. Pero ¿qué pasa? En nuestra desesperación, en tratar de aguantar la cabeza fuera del agua, estamos haciendo olas y causando que el salvavida se aleje más. Pero si nos calmamos, si miramos en el que nos está tratando de salvar, podemos agarrar el salvavida y salir del agua. Pero en nuestra desesperación, nosotros mismos tenemos un pánico y causamos que traguemos más agua y más agua. Y así es a veces como nosotros, en nuestras circunstancias, causamos que nosotros mismos tengamos más dolor. Porque si nosotros le confiamos al Señor, entonces tenemos que decir, no, espérate. Se verá como que es imposible la circunstancia. Se puede ver como que no hay salida. Pero yo confío en un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Y en eso, nosotros tenemos que pararnos firme y decir, no, no voy a dejar que el enemigo me robe mi ánimo. Porque aunque yo me sienta que me esté ahogando, yo sé que va a haber una salida para mí. Yo sé que yo tengo que estar firme en lo que yo creo. Porque ahí, en esa esperanza, en esa fe, es que Dios puede obrar. Porque en esos momentos es que nosotros decimos Dios y 100% le entregamos el problema. 100% le entregamos la familia, nuestro trabajo, lo que sea que usted esté pasando en ese momento, cuando usted siente ya que estás desesperado, que estás abatido, tú le entregas todo. Y dices, porque uno ya se rinde, dice, ya no más. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ya no puedo. Uno se cansa. Y ahí es que Dios puede empezar a bregar en su vida. Porque ahí es que uno se rinde completamente y se somete a su voluntad. Y uno puede ver que Dios quizás te estaba sacando de ese lugar por otra razón. Él tiene un propósito por el proceso que estás pasando. Quiero compartir con ustedes una anécdota que desde mi juventud yo escuché una vez y la quiero compartir con ustedes. ¿Ves? Cuando hacen una espada, la mejor forma es lo que le dicen la forma de seis pasos. Hay diferentes formas de hacer una espada. Pero la que ha sido usada, la forma en que se ha sido hecho por miles de años, es la forma de seis pasos. Y hoy yo les quiero explicar estos seis pasos. Primero toman el bloque del metal, sea hierro, sea acero, sea lo que van a usar. Y ellos empiezan a martillar, ¿no? A sacar el, a formarlo como una espada. Sacarlo de un bloque y formar una espada. Lo principal, lo básico. ¿Ves? Dios no ha mordiado, ¿verdad? Entonces, luego ellos calientan ese metal a una temperatura alta, bien alta. Y luego ellos dejan que se enfríe lentamente. Este proceso se llama, este paso se llama suavecidad del metal. Ellos a veces aún lo forran de algo para que, para que enfría aún más lento. Luego, el tercer paso es que empiezan a afilar la espada, a darle las orillas, darle la punta. Y para hacer eso, y si le van a poner alto diseño en la espada, a ese momento lo hacen también. Luego ellos hacen lo que le, lo que ellos le llaman endurecerle el metal. Lo vuelven a calentar a una temperatura súper alta. Y cuando ya esté a la temperatura, que ellos quieren, vienen y lo meten en un, en agua, para que se enfríe de una vez. Sé que muchos lo han visto en la película, que van el, van martíganme, todo es como sale, ¿verdad? Esa es la parte de endurecer. Entonces, el quinto paso es fortalecer ese metal. Ya tienen su diseño, ya tienen su forma, pero ahora, ellos tienen que ponerlo para que no se pueda quebrar ese metal. Ellos toman la espada, la vuelven a calentar, y la enfrían nuevamente en el agua. Y la vuelven a calentar, y la vuelven a enfriar en agua. Hasta que, hasta que esté haciendo la espada, mire, ok, ya está perfecto. ¿Ves? Ahí es que es donde yo lo quiero llevar en este momento. Nosotros estamos pasando un proceso, y cada vez que nosotros sentimos que ya no aguantamos, posiblemente Dios te tiene en el fuego, aguantando el calor que tú necesitas para llegar a donde Él te necesita. Y cuando tú piensas que te siguen martillando, te siguen pegando, problemas, tras ataques, tras tribulación, afligimiento, todo lo que te va pasando, uno y uno y uno otra vez, y nunca para, y tú dices, no salgo de una cuando ya me tengo la otra encima. ¿Hasta cuándo? Ahí Dios te está martillando como una espada, afilándote, martillándote, poniéndote en el fuego, manteniendo la temperatura donde te necesita para poder seguir formándote, dándote ese filo. Luego, te enfría otra vez, y a veces nosotros sentimos que seguimos pasando por la misma lucha. ¿Ves? Para mí era que yo siempre le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo preguntaba siempre ¿por qué? Hasta que un día Dios me habló y me dijo, basta ya, no me preguntes ¿por qué? Porque yo soy Dios, por eso. Y yo, ¡ay! ¿Cómo uno no va a reaccionar a uno, ¿verdad? a llorar y decir ¡Wow! Dios, perdóname, porque verdaderamente si yo digo que yo confío en ti, yo no tengo que estar preguntándote ¿por qué? Porque tú tienes un propósito en mi vida y si yo quiero que ese propósito se cumpla, entonces yo tengo que aguantar los martillazos que necesite, yo tengo que aguantar el fuego que tú me metas, ¿por qué? Porque yo quiero llevar al nivel que Dios me quiere llevar y en este día yo le quiero decir hermanos que Dios no ha completado contigo, no ha terminado la obra que Él tiene para ti y por eso a veces nosotros llegamos a un momento que estamos abatidos pero es porque Dios está brilando en nuestra vida, nos quiere llevar a otro nivel, nos quiere llevar a un lugar donde Él pueda tener una relación más cerca todavía con nosotros pero a veces nosotros somos cabeciduros y nos gusta ir en contra de lo que Dios quiere con nosotros nos comportamos como niños malcriados y decimos no, yo no quiero eso y Dios bregando dale, dale y tú sigues no, así de esa forma no quiero yo pero Dios tiene un propósito contigo y cuando tú te sientas que tú ya no puedes más que tú quieres rendirte que tú quieres terminar entregar los puestos olvidarte decir no, ya no quiero olvídate y uno está abatido acuérdese que no estás vencido acuérdese que Dios tiene un propósito con tu vida y para cumplir ese propósito Dios tiene que formarnos de una manera especial y a veces Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos duele pero un padre que ama corrige entonces por eso es que Dios a veces nos tiene que meter por el fuego y nos tiene que meter por martillazos pero ¿por qué? porque quiere que seamos una espada fuerte que sea una espada que cualquier guerrero pueda tomar y pelear una lucha buena si tú vas a entrar a una guerra con una espada no quieres una espada de aluminio no te va a servir ¿verdad? entonces Dios tiene que hacer lo que Él necesita para que tú puedas cumplir el propósito para el que Él tiene contigo Dios te bendiga gracias 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 Gracias.